como aquí en california no hay y yo quise hacer mi propio jibarito como no tengo un maíz y un pie acá que me lo hacen pues así como hará se le que está ahí con su maíz y su país jibarito ya mero está listo nada más tengo que echarle un pique y vamos a estar listo bueno hará se lee no te envidio porque yo tengo en mi jibarito aquí también i love you ara y figueroa familia figueroa los amamos mucho adiós